Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luigi Nobracci, y en este audio quería conversar sobre Wikipedia, que ha sido un tema bastante controversial acá en Venezuela, sobre todo este mes de enero de 2019, por, bueno, una serie de acontecimientos políticos bastante candentes que han estado ocurriendo, ¿no? Aquí en Venezuela la oposición, bueno, desde hace varios años, desde hace casi 20 años, ha estado haciendo de todo para derrocar al gobierno actual, al gobierno de, inicialmente, el gobierno de Hugo Chávez y después de sus sucesores, Nicolás Maduro, gobiernos de tendencia de izquierda, y bueno, la oposición, generalmente partidos y movimientos de derecha, y algunos que otros que dicen ser de izquierda, que han estado intentando sacarlo del poder de alguna forma u otra. El intento más reciente es a través de una persona que es diputado, que se llama Juan Guaidó, quien ha utilizado una serie de argumentos legales para decir que él es el presidente interino de Venezuela, ¿no? Yo no quisiera concentrarme tanto en eso, en la parte política, porque sería alargar muchísimo este audio de forma innecesaria. Quería hablar más bien de lo que es Wikipedia y de la discusión que ha habido sobre el tema, ¿no? En particular porque a partir del 5 de enero, en el que esta persona, Juan Guaidó, asume la presidencia, o dice asumir la presidencia de la Asamblea Nacional de aquí en Venezuela, se ha estado diciendo que como Nicolás Maduro, que es el presidente de aquí, supuestamente es ilegítimo, entonces Juan Guaidó es el verdadero presidente del país. Eso por supuesto que para una persona que vive aquí en Venezuela es algo inconcebible, porque tú vas caminando por las calles y, oye, aquí yo creo que no hay ninguna duda de que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, pues, o sea, aquí todo lo que es de los entes del Estado, los ministerios, las instituciones, la Fuerza Armada, todo lo que es, bueno, todo el aparato del Estado está respondiendo a una cabeza, a un jefe del Estado que es Nicolás Maduro y de eso no hay ninguna duda. Obviamente la gente que está en contra del gobierno, bueno, tendrán sus argumentos, muchos ellos muy válidos, sin embargo, hasta ellos reconocen que, bueno, que el presidente es Maduro y punto, pues. Este señor es Juan Guaidó recientemente, el pasado 23 de enero, en una marcha grande que hubo de la oposición, se autojuramentó a sí mismo, agarró una constitución y en su discurso se proclamó a sí mismo presidente de la república. A partir de eso, bueno, ya desde unos días antes, desde días después del 5 de enero, ya había una serie de usuarios en Wikipedia que estaban colocando en la ficha de Juan Guaidó, estaban colocando que él era el presidente interino del país. Eso desató una guerra de ediciones en las cuales yo participé también, porque yo también tengo usuarios en Wikipedia desde hace bastantes años, y bueno, para mí eso era vandalismo. Aclaro rápidamente, en Wikipedia cualquiera puede editar cualquier página, sin embargo, cuando ocurren hechos noticiosos muy controversiales en los cuales de repente hay diferentes puntos de vista, hay varias formas de ver las cosas, generalmente ocurre lo que se llama las guerras de ediciones, que es que unos usuarios editan el artículo para colocar una información y después llegan otros y cambian la información para ponerla a, según su punto de vista. Y después los primeros vuelven a editarla, los segundos vuelven a editarla, hasta que llega el momento en que una persona llamada bibliotecario, que son una especie de moderadores, congelan las ediciones, dicen, mire, esto vamos a dejarlo así, porque evidentemente no se va a llegar a un acuerdo en este momento. Y más adelante, cuando las cosas se enfrían, entonces allí descongelan la página y nuevamente se permiten las ediciones, ya buscando que haya un acuerdo entre las partes que tengan ya los ánimos menos caldeados. También se denomina vandalismo en Wikipedia, cuando alguien modifica un artículo para colocar información, bien sea errónea, bien sea hacer lo que se denomina troleo, bromas pesadas, burlarse de alguien, o colocar información que no es, eso se le denomina vandalismo. Entonces, volviendo al tema, el pasado 11 de enero ocurrieron estos hechos en Wikipedia, varios usuarios se empecinaron en colocar en ese momento, cuando todavía no había habido la juramentación de Juan Guaidó, se empecinaron en colocar que él era el presidente interino del país, lo colocaban en la ficha que aparece, digamos, el lado derecho de la página de Juan Guaidó. Obviamente, algunas personas no estábamos de acuerdo, no solo por nuestra posición política, sino porque de hecho, en ese momento, ni siquiera en ese momento, Juan Guaidó se había proclamado a sí mismo presidente de la república. Si él mismo no se ha proclamado presidente y ninguna fuente válida dice que él es el presidente, tú no puedes colocarlo así en Wikipedia, porque Wikipedia, una de sus normas, es que cualquier cosa que coloques allí tiene que tener una fuente válida. Por lo menos hasta ese momento, ni había ninguna fuente válida que dijera que Juan Guaidó era el presidente interino venezolano, así que, oye, simplemente yo deshice los cambios. A raíz de esa guerra de ediciones que hubo, que yo deshice los cambios tres veces y otros usuarios los seguían colocando, llegaron unos bibliotecarios y congelaron la página. Congelarla significa, bueno, que nadie excepto los bibliotecarios pueden editarla. Los bibliotecarios son una especie de moderadores que ponen orden dentro de Wikipedia cuando ocurren este tipo de desórdenes. ¿Qué hay que decir? Son desórdenes que son muy comunes. Por ejemplo, a Donald Trump, a cada rato eso es algo normal. A muchos políticos, cada vez que hay una controversia, cada vez que hay algún tipo de, digamos, de diatriba o de polarización política, siempre ocurren guerras de ediciones entre grupos de personas que piensan una cosa y otros grupos de personas que piensan otras. Eso es algo completamente normal. Lo atípico de esta guerra de ediciones que hubo con Juan Guaidó es que apenas se produce inmediatamente varios medios de comunicación venezolanos, entre ellos La Patilla, Carauta Digital, El Nacional, convierten este hecho, que es un hecho absolutamente tonto, absolutamente trivial, llevado a cabo por unos 4 o 5 usuarios, lo convierten en una noticia de gran trascendencia, en una noticia que incluso se hace tendencia en Twitter prácticamente a los pocos minutos, como si el hecho de que modificar la ficha de alguien y colocarle que es presidente interino, o que es el emperador de Rusia, o que es el presidente de Narnia, o que es cualquier título que tú quieras colocarle, en Wikipedia como si eso fuera algo tan trascendental. Este grupo de medios de comunicación y páginas web y muchas otras páginas web, incluso internacionales, Infobae, varias páginas de Miami, etcétera, se encargaron de convertir una noticia absolutamente trivial, un hecho absolutamente trivial en una noticia con repercusiones internacionales. Eso ocurre eso, y bueno, los bibliotecarios una de las cosas que hacen cuando congelan la página de Juan Guaidó, visto que no había en ese momento ninguna fuente válida que dijera que Juan Guaidó era el presidente interino, inmediatamente revierten los cambios y la página queda así, pues queda tal cual como estaba antes de que cualquier persona, sean ellos o sea yo, cualquiera de nosotros lo hubiéramos modificado. Así quedó. Sin embargo, el debate se mantiene, ¿no? Wikipedia de alguna forma tiene que mantener la forma de pensar de todas las partes que estamos opinando en este conflicto, en este tema, en esta controversia. Es decir, yo soy chavista, para mí Juan Guaidó no es ningún presidente interino. Yo lo que quisiera, si es por mí, yo lo que quisiera es que eso no apareciera. Hoy día, en este momento, hoy estoy grabando este audio, 26 de enero, hoy sí aparece en la ficha de Juan Guaidó, que él es el presidente interino. Pero eso aparece porque ya hay un montón de fuentes que lo dicen, pues que con las cuales yo no estoy de acuerdo para nada, hay un montón de razones por las cuales yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, hay que reconocer que hay una porción del país y que hay una porción de la comunidad internacional, que hay un organismo multilateral llamado la OEA y el famoso grupo de Lima, varios países de la Unión Europea, etcétera, etcétera, que dicen que Juan Guaidó es el presidente interino. Yo para nada estoy de acuerdo con eso. Yo tengo la otra visión. La otra visión es que el presidente legítimo es Nicolás Maduro y que esto es una especie de golpe de Estado que se está gestando con el apoyo, sobre todo, de los Estados Unidos, que fue el primer país que reconoció a Juan Guaidó. Y eso es algo que le da mucho impulso a un hecho que de otra forma no hubiera pasado de ser un loco diciendo locuras en una plaza. Así que bueno, yo como persona, que soy chavista, yo obviamente no estaría de acuerdo en que Juan Guaidó aparezca como presidente interino en Wikipedia. Pero visto cómo son las normas de Wikipedia y visto que ese hecho absolutamente absurdo, sin embargo, ha tenido reconocimiento internacional de un grupo de países. Pero el punto es que eso es así. Así que lamentablemente en Wikipedia tienen que aparecer las dos visiones. Tienen que aparecer Nicolás Maduro, el presidente de la república, legítimo, escogido, reelegido en las elecciones que hubo el pasado 20 de mayo. Pero también tiene que aparecer que hay un grupo de personas y de países, etcétera, etcétera, que dicen que el presidente interino es Juan Guaidó. Esa es la forma como funciona Wikipedia. A mí no me gusta, pero eso es así, pues. Sin embargo, hay un grupo de personas que, bueno, que ellos también quieren hacer exactamente lo contrario. Quieren imponer a través de Wikipedia, quieren darle uso político a Wikipedia. Que Wikipedia, lejos de ser ese foro, esa plataforma que permita, digamos, que las dos visiones aparezcan, más bien quieren utilizar a Wikipedia como una especie de arma política para decir, vean que aquí aparece Juan Guaidó como presidente interino, así que por lo tanto él es el presidente. Entonces, allí es donde algunos hemos tenido esa discrepancia con Wikipedia y le hemos estado pidiendo a los bibliotecarios, a las personas que tienen que ver con ella, que no le permitan que Wikipedia sea utilizada políticamente. Ahora bien, quiero también hacer notar varios errores que yo creo que hemos estado cometiendo nosotros desde el chavismo y desde los movimientos izquierdas. Error número uno, desde el gobierno de Venezuela, se bloqueó la Wikipedia cuando ocurrió eso. La primera vez que en Wikipedia se colocó que Juan Guaidó era el presidente interino, sin ni siquiera él mismo haberse proclamado como tal, la primera acción de alguien, desde el proveedor, desde el proveedor, Cantebé. Cantebé es el proveedor de internet más grande de Venezuela, es el que utiliza la mayor cantidad de usuarios porque, digamos, es el que tiene una serie de servicios que los demás no tienen y el costo del eje es mucho más bajo. Sin embargo, al ocurrir esto, Wikipedia es bloqueada desde Cantebé, es decir, desde Cantebé es imposible entrar a Wikipedia. Esta situación se mantiene durante varios días. Primero es un bloqueo absoluto, luego el bloqueo se va, digamos, aligerando, es decir, en algunas personas que están conectadas a través de Cantebé no pueden ver Wikipedia y otras sí. No hay ningún comunicado oficial, no hay ningún texto oficial que diga si Cantebé lo bloqueó y por qué, o quién dio la orden o cuál fue la razón. Y eso fue algo que trajo mucha molestia de parte de sectores, bueno, por supuesto de la oposición, que lo utilizaron en eso para decir que Venezuela es una dictadura. Recordemos que una de las cosas que está argumentando la oposición en Venezuela es que Nicolás Maduro es un dictador. Cosa que, bueno, a nosotros los chavistas nos da risa por la cantidad de cosas que ocurren en Venezuela, que hace la oposición acá en Venezuela y que jamás, pero jamás en la vida se permitirían en una verdadera, en una verdadera dictadura. Comenzando con la misma juramentación de Juan Guaidó como presidente interino. Yo no me imagino que hubiera hecho Augusto Pinochet o Francisco Franco o Videla o cualquier otra de las personas que sí eran auténticos dictadores si una persona en sus momentos, mientras ellos gobernaban, se hubiera parado en una plaza a decir que ellos eran los verdaderos presidentes del país. Yo no me imagino que hubiera pasado aquí. Yo no me imagino que hubiera pasado en esos países que sí eran auténticas dictaduras. Aquí eso no ocurre. Sin embargo, ocurren estos hechos tontos, como que alguien que no da la cara decide bloquear Wikipedia y entonces le da unos argumentos fantásticos a la oposición para decir que aquí se está cortando la libertad de información. Finalmente, tres o cuatro días después ya Wikipedia es liberada. Al día de hoy ya es posible totalmente entrar en Wikipedia y hacer cualquier modificación. Eso a los cuatro días después de muchas protestas de factores de oposición y también de algunos factores chavistas. Yo fui una de las personas que me manifesté muchas veces en Twitter diciendo que eso era una medida absurda y lo sostengo. Bueno, ese fue uno de los errores que considero que ha ocurrido con Wikipedia. Otro error que considero que cometemos mucho es el chavismo. Es decir, es ponernos a hablar pistoladas sobre Wikipedia. Decir que es un instrumento del imperialismo, que es un instrumento del no sé qué, que hay que acabar con Wikipedia. Eso lo escucho en realidad de algunas personas, algunos opinadores de oficio del chavismo. Pero yo sí quiero decirles porque yo no estoy de acuerdo con eso. Recordemos un poco cómo era el mundo antes de Wikipedia. Hace 30 años, cuando todavía la gran mayoría de las personas no teníamos acceso a internet y no existía una de las internet tal como es hoy. Recordemos un poco cómo era eso. Quien quería tener una enciclopedia tenía que comprar una de estas grandes enciclopedias que venían principalmente, que se editaban principalmente en países del primer mundo. Enciclopedias como la Salvat, la enciclopedia británica, etcétera, etcétera. Que eran básicamente una colección de 20, 30 o 40 libros grandísimos, muy pero muy costosos, que en realidad muy pocas familias podían tener. Y bueno, quienes lo tenían eran principalmente familias de clase media alta o clase alta. Pues eran además enciclopedias que bueno, no se puede dudar para nada de la calidad de los contenidos. Eran contenidos muy buenos, eran contenidos excelentes, elaborados por académicos muy prestigiosos, por personas bastante preparadas. Pero casi siempre estas enciclopedias eran hechas en el primer mundo, con una visión obviamente que ellos nos querían imponer a nosotros. De alguna forma, pues estos académicos obviamente tenían su visión del primer mundo como algo maravilloso, como algo excelso, como algo muy increíble. Mientras que nosotros somos los países del tercer mundo que apenas nos tratamos de desarrollar con la visión que ellos tenían de nosotros. Pues recordemos además algunas de estas enciclopedias en la enciclopedia británica hecha en el Reino Unido, que fue la potencia que durante el siglo XVIII y XIX se expandió por todo el mundo y una potencia colonialista, ¿no? Y esa era la potencia y allí era donde la enciclopedia británica y otros esfuerzos como la BBC, etcétera, etcétera, ayudaban de alguna forma a imponer esa visión que ellos tenían de que ellos eran el primer mundo, de que ellos eran quienes dominaban el mundo, que ellos obviamente tenían una visión muy positiva de lo que ellos eran ellos mismos y de nosotros, pues, se tenía otro tipo de visión, pues. También hay que entender, esas enciclopedias eran tan costosas que, bueno, que quien la lograba comprar, mira, la compraba una sola vez en la vida y la tenían allí como su tesoro en su biblioteca, en la pared. Algunas de estas enciclopedias, digamos, emitían tomos que se imprimían cada pocos años, que eran como los tomos que tenían como las actualizaciones en la enciclopedia, las fejerratas, las cosas que se iban cambiando o modernizando, pero, y que esos tomos iban llegando si tú seguías pagando una suscripción. Pero lo que era la actualización, la gran mayoría de las familias obviamente no lo pagaban, y lo que era actualizar esa enciclopedia, es decir, que tú, si tu enciclopedia ya tenía 20 años, pues, reemplazarla con una nueva, eso era algo que muy pocas personas podían, se podían permitir, justamente por el costo tan grande que tenía esas enciclopedias. Lo que quiero decir es que, aunque estas enciclopedias probablemente iban adaptándose a los nuevos tiempos, eliminando posiciones machistas, racistas, xenófobas, actualizándose también a medida que surgían nuevas formas de conocimiento, a medida que se actualizaban las tecnologías, a medida que se actualizaban los conocimientos culturales, sin embargo, muchas personas no podían permitirse comprar esas enciclopedias nuevas, las ediciones nuevas de esas enciclopedias, y bueno, terminábamos con enciclopedias racistas que duraban allí 50 o 100 años en las bibliotecas, ¿no? Luego de eso, en los años 90, cuando ya empieza a popularizarse, digamos, la informática, comienzan a aparecer enciclopedias en CD, la más popular de todas es la enciclopedia en carta de Microsoft, ¿no? Microsoft todos sabemos que es una empresa transnacional estadounidense que también tiene su propia visión de lo que es el mundo, obviamente vista desde allí, desde que ellos son el primer mundo, nosotros somos el tercer mundo, nosotros somos aquello que está por desarrollarse, aquello que está todavía en el atraso, mientras ellos son la gran potencia. Obviamente, todos los lugares bonitos, los mejores artículos son aquellos artículos de los lugares del primer mundo que ellos consideran los mejores, y nosotros apenas aparecemos en aquellas ciudades grandes, en aquellas cosas que ellos consideran que sea lo mejor, y aparecemos así como algo, bueno, algo allí que hay que colocar como para rellenar la enciclopedia, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que era la enciclopedia en carta, que fue, digamos, lo que se popularizó. Hay que decirlo, gracias a la enciclopedia en carta, muchísima gente que nunca pudo tener una enciclopedia como la británica, ahora podía tener una enciclopedia en su computadora, metías tu CD y buscabas tu información. Antes no podías, sino que tenías que ir a una biblioteca para poder tener acceso a una enciclopedia, ¿no? Este, hay que verlo, la encarta fue, ayudó mucho a popularizarla a las enciclopedias, sobre todo en países como el nuestro, como Venezuela, donde se popularizó a punta de CDs quemados, pues, copias ilegales de, lo que llaman copias ilegales de los CDs de la encarta, y gracias a eso, muchísima gente tuvo acceso a enciclopedias que antes era imposible, pues. Entonces, llega internet, llega el software libre, llegan estas personas que, bueno, que deciden crear una enciclopedia que todo el mundo pueda editar y que todo el mundo pueda colaborar. Obviamente, hay muchas críticas a la Wikipedia, muchas personas que dicen que no todo lo que aparece allí es confiable, que allí cualquiera puede editar y modificar y poner lo que le dé la gana. Sí, eso es verdad. Sin embargo, también hay que recordar que Wikipedia tiene una serie de normas. Normas como que todo lo que se coloca allí tiene que tener fuentes, normas como que se tiene que discutir, los contenidos controversiales tienen que discutirse, hay páginas de discusión, y donde tienen que mantenerse todos los puntos de vista. Hay una serie de normas en Wikipedia que yo invito a todos a verlas, y que en realidad si se cumplieran sería muy bueno, porque eso permitiría que los artículos que aparecieran en Wikipedia fueran muy completos y que además permitieran todos los puntos de vista. Por ejemplo, en la enciclopedia británica tal vez no aparecían muchísimas cosas sobre Venezuela. Tal vez no aparecían lo que es las tradiciones, lo que es los pueblos más remotos, lo que es las diferentes formas musicales que pueden haber acá en Venezuela. Por decirles algo, el joropo, hay quien dice que el joropo es nada más el joropo llanero, pero eso no es así. Acá en Venezuela hay aproximadamente unas 70 formas de joropo, y eso yo estoy seguro que eso no aparecía en la enciclopedia británica de toda la vida. Sin embargo, cosas como esas sí se pueden colocar en Wikipedia, y lo que en realidad se necesita simplemente es que las personas tengamos el tiempo y la disposición necesaria para aprender cómo se edita en Wikipedia y poder hacer los artículos y poder plasmar allí todo el conocimiento. Visto que una de las cosas que más le criticamos a Wikipedia es que los niños se meten en ella y se hacen copiar y pegar, y muchas veces no leen los contenidos y entonces se copian contenidos chimbos, lo cual muchas veces es cierto. Sin embargo, una de las formas que podemos ayudar a la educación de niños y niñas es colocar allí en Wikipedia todo el conocimiento que hemos estado generando en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación, ir colocando los contenidos nuestros, los descubrimientos culturales, arqueológicos, los lugares turísticos, muchas cosas que no aparecen en Wikipedia y que no aparecen tampoco en las enciclopedias hechas en el primer mundo, nosotros podemos encargarnos de que eso aparezca allí en Wikipedia. Por ejemplo, en vez de prohibirle a los niños tajantemente que se metan en Wikipedia, que es lo que acostumbran a hacer hoy día la gran mayoría de los maestros, de los profesores, lo que podemos hacer es buscar un tema que no aparezca en Wikipedia, por ejemplo un pueblo, una ciudad, una tradición, una forma musical venezolana, etcétera, etcétera, buscarlo, pedirle a los estudiantes que lo investiguen, que acudan a las bibliotecas, que vayan a los libros y tomen toda la información que se necesita y entonces decirles que la parte final de su tarea no es solamente hacer el clásico informe que se entrega en papel, sino agarrar e irse a la Wikipedia, modificarla y colocar toda la información que investigaron en Wikipedia. Por ejemplo, puedes decirle, mira, vamos a investigar sobre el pueblito tal y quiero que toda la información que ustedes investiguen se dividan en grupos, un grupo coloque la información histórica sobre ese pueblito, otro grupo coloque la información de la geografía de ese pueblito, otro grupo coloque la información de la economía de ese pueblito y así se va colocando información nuestra, información venezolana, información fresca, tomada de fuentes que están en papel en nuestras bibliotecas, se va colocando esa información allí en la Wikipedia para que luego otras, las generaciones que vengan después tengan toda esa información a mano y así vamos mejorando la información, vamos colocando información sobre Venezuela y la vamos mejorando poco a poco. En realidad a mí me parece Wikipedia una forma espectacular de lograr que nosotros podamos compartir y difundir el conocimiento. ¿Cuál es el problema con Wikipedia? Que editarla no es fácil porque utiliza una serie de códigos, de etiquetas, de signos de puntuación, que conocer todo eso hay que sentarse y dedicarle tiempo. Hay que sentarse a practicar mucho cómo editarla, cómo modificar las cosas. Hay que aprenderse las normas de la comunidad. Hay que entender cómo funciona la comunidad. Hay que entender que muchas veces cuando uno de repente ve algo en un artículo y uno cree que eso es erróneo, uno no puede simplemente llegar y borrarlo y punto, sino que hay diferentes normas en torno a eso que hay que cumplirlas, ¿no? Porque tú puedes pensar que algo está equivocado, pero la otra persona que lo puso está convencida de que eso es así y tiene fuentes que así lo creditan. Entonces tú tienes que también colocar, tú no puedes borrar lo que puso esa persona, sino más bien colocar al lado o colocar debajo la información que tú manejas con sus respectivas fuentes y, bueno, tienen que aparecer las dos visiones. Ese tipo de cosas, ese tipo de normas, ese tipo de detallitos, esas son cosas que hay que dedicarle muchísimo tiempo en Wikipedia y que, lamentablemente, cuando tú ves, por ejemplo, artículos sobre hechos contemporáneos de acá en Venezuela de lo que está pasando en el país, tú te vas a dar cuenta de que la tendencia de esos artículos, en el caso de Venezuela, es una tendencia opositora. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Una de ellas es el acceso a internet. Muchísimas personas de sectores populares, que es donde el chavismo es más fuerte, no tienen un buen acceso a internet. Las urbanizaciones donde vive la clase media, que en su mayoría adversa a Maduro y a Chávez, y donde principalmente las viviendas son edificios, casas bien construidas, etcétera, etcétera, allí hay un buen servicio de telefonía construido, y allí es donde la mayoría de las personas tienen lo que se llama el internet de banda ancha, y esas personas tienen buen internet y son las que pueden conectarse, digamos, las 24 horas a internet sin ningún problema. En los barrios, los sectores populares, que son, bueno, este, son casitas construidas en los cerros, en la, en los cerros que rodean a las grandes ciudades, y allí obviamente lo que es colocar la infraestructura telefónica para que allí haya ABA y haya este internet 24 horas, eso, en la gran mayoría de los barrios eso no existe, porque colocar esa infraestructura no es nada fácil. CanTV, que es la empresa de telecomunicaciones del estado, el plan que tenía era llevarles internet a través de, bueno, se está desarrollando ahorita el 3G, el 4G, etcétera, etcétera. Sin embargo, los problemas sabidos que hay de guerra económica, de sanciones, esos problemas que, digamos, han afectado al país los últimos cinco o seis años, han echado para atrás todos esos planes, y la gran mayoría de las personas de los sectores populares, no todos han podido adquirir lo que es los teléfonos inteligentes, los, los smartphones, si bien el gobierno de Chávez y de Maduro han entregado a los niños computadoras canaimitas, que son básicamente unas laptops con procesadores Intel, que son bastante buenos equipos, ¿no? Sin embargo, esos equipos venían, vienen desprovistos de cualquier forma de conectividad, no tienen 3G, no tienen 4G, no tienen conexión a internet, la forma de tenerlo sería que los niños le compraran, digamos, un modem, o los padres de los niños, mejor dicho, compraran un modo en 3G, un modo en 4G para poder conectarse a internet. Esa guerra económica que nos ha afectado los últimos seis años ha puesto lo que es los costos de cualquier equipo tecnológico por las nubes, pues, cuesta cinco o seis sueldos mínimos o más, cualquier tipo de aparato como eso, y además, como las empresas telefónicas también han tenido severas limitaciones, entonces los planes de datos que ofrecen las empresas telefónicas a quienes compran, bien sea a quienes tienen teléfonos celulares, teléfonos móviles, o a quienes tienen ese tipo de modem, son planes de datos de un giga o a lo sumo dos gigas mensuales. Quien quiere tener más de eso tiene que pagar tarifas extra, que generalmente son muy costosas, y eso, bueno, dificulta muchísimo. Una persona que vive en un sector popular tiene muy cuesta arriba el poder, el acceso a internet, a diferencia de las personas que viven en las organizaciones, que si tiene un internet que es de mucha mejor calidad, a pesar de que siempre van a haber quejas de que tales organizaciones no tienen internet, de que fulano se le cayó de la base tres años y no se lo han arreglado, eso también está pasando mucho. La empresa de CanTV, que es la empresa de telefonía de Venezuela, no se puede negar que ha tenido un deterioro muy grande en lo que es su infraestructura de telecomunicaciones, pero el punto es que una persona de sectores populares tiene mucho más difícil el acceso a internet de lo que puede tener una persona de clase media, que ya de por sí lo tiene difícil. Otro asunto tal vez un poco controversial es la formación. Las personas que editan Wikipedia, muchas de ellas vienen del área tecnológica, en parte porque los códigos, las etiquetas que utiliza Wikipedia, que hay que utilizar para editar los artículos, terminan gustándoles más a las personas que estudiaron o que les gusta la programación de computadoras. El lenguaje de etiquetas que utiliza Wikipedia se parece un poco un lenguaje de programación, además es que hay que acostumbrarse mucho, quien está utilizando la parte de editar código tiene que acostumbrarse mucho a cosas como los punto y coma, los dos puntos, las tildes, esta serie de, digamos, de sintaxis que utilizamos más que todos los programadores en los lenguajes de programación, pero que de repente a personas de otras áreas les parece muy confuso, les parece muy fastidioso e inclusive es complicado cuando de repente cometes un error en ciertas cosas, como por ejemplo los corchetes que se abren y se cierran, de repente un corchete se te olvidó cerrarlo y eso da un error en Wikipedia, ese tipo de cosas, de verdad que una persona que no es programadora, que no es desarrolladora, que no está acostumbrada a ser perseverante en buscar la causa de las cosas, eso generalmente es un dolor de cabeza. Es cierto que Wikipedia tiene, está desarrollando lo que se llama un editor visual, pero ese digamos que todavía le falta y mientras se completa, pues hay muchas cosas que hay que hacer con código, que hay que utilizar el editor de código, que es el editor más viejo y es el editor que les dije que se necesita manejar corchetes, llaves, dos puntos, etcétera, etcétera. Entonces eso también es algo que dificulta el acceso a muchas personas a lo que es Wikipedia y que de alguna forma no se ha incentivado mucho, digamos, entre el chavismo, entre los sectores populares, lo que es la importancia de editar Wikipedia, de colocar contenidos allí. Eso en realidad en el chavismo, cuando tú hablas de redes sociales, para la mayoría de los chavistas aquí, las redes sociales es Twitter y es el mecanismo que hay que utilizar para colocar etiquetas y para difundir información que el imperio impide, etcétera, etcétera, que bueno, algunas personas te dicen eso casi como robots. Yo no estoy diciendo que sea mentira que de verdad hay una guerra mediática contra Venezuela, por supuesto que la hay, por supuesto que cualquier información que digamos que favorezca o que beneficie de alguna forma al gobierno venezolano y a la revolución bolivariana, de alguna forma es bloqueada o es minimizada en los medios de comunicación. Eso yo para nada lo niego. Sin embargo, yo creo que la forma como se está llevando el manejo de redes sociales dentro del chavismo, dentro de la izquierda venezolana, de verdad es terriblemente malo. Es más bien una forma robotizada que tienen las personas, cuando digo robotizada, no me refiero que se utilice robots o software, sino que a las personas parece que se les forma como si fueran una especie de robots, una especie de soldaditos que tienen toda la mañana que pararse, escribir una etiqueta, colocarle una serie de fotos, de contenidos, de lemas políticos, más que todo, para colocar una etiqueta en primer lugar y que una vez ellos dicen, bueno, ya coloqué esa etiqueta en primer lugar, misión cumplida, y ellos creen que de esa forma se gana la batalla comunicacional en internet, ¿no? Yo creo que lo importante de alguna forma es manifestarse uno como persona, que las personas te sigan por quién tú eres, si tú eres médico, si tú eres periodista, si tú eres mecánico, si tú eres maestro en una escuela, desarrollarte en tus redes sociales por la persona que eres, por la forma como eres, y entre mensaje y mensaje, pues manifestar en lo que tú crees, manifestar tus convicciones políticas y manifestar por qué tú defiendes a este gobierno. Esa es la forma como yo creo que debería utilizar las redes sociales, incluyendo Wikipedia. Wikipedia, alguien dirá que no es una red social, obviamente, es una enciclopedia. Sin embargo, su funcionamiento como comunidad es muy parecido al de una red social, y allí hay que hacer vida, defendiendo nuestros ideales y colocando los contenidos que nosotros generamos, pues, ¿no? Así mismo, tal y como hace la gente de derecha, de oposición, que ellos son muy diestros en eso, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que hacer vida en Wikipedia, y aquellas personas incluso que quieran optar a ser bibliotecarios, pues tienen que postularse, y los demás, pues, votar por esas personas, pues, o sea, Wikipedia también es un espacio para hacer política. La oposición lo ha comprendido desde hace muchos años, nosotros no, y bueno, quienes estamos en Wikipedia estamos prácticamente solos allí sin... Esperando tal vez que sea que el comandante Chávez resucite, y así como el comandante Chávez dijo una vez, todos tenemos que meternos en Twitter, y todos tenemos que crear nuestras cuentas en Twitter para hacer allí una batalla comunicacional, pues habrá que esperar, pues, que el presidente Nicolás Maduro haga lo mismo. Porque pareciera que muchas personas, hasta que el presidente Maduro o las cabezas políticas no dicen algo, pues las demás personas no tienen iniciativa, no quieren hacer nada, ¿no? Otro tema que quería hablar yo sobre Wikipedia es el software que utiliza. Wikipedia utiliza un software libre llamado MediaWiki. Es un software que existe desde el año 2002, es un software hecho en PHP y es software libre, lo que significa que todos podemos utilizar ese software, podemos agarrar ese software, utilizarlo para hacer nuestras propias páginas de Wikipedia, nuestros propios portales, mejor dicho. Es decir, yo puedo hacer una página web que se llame LuigiNopedia, utilizarla de forma tal de crear una Wikipedia, una enciclopedia en internet que sea mía, con mis propias reglas, con mis propios, con los temas que yo quiera tocar. Inclusive, puedo hacerla cerrada de forma tal que solamente puedan editar allí aquellas personas a quienes yo le dé una cuenta. Es decir, que no sea una enciclopedia abierta como es la verdadera Wikipedia, sino que sea una enciclopedia cerrada. Hay muchas experiencias al respecto, por ejemplo, el gobierno cubano tiene una página web que se llama CubaWeb, que es una especie de Wikipedia hecha por el gobierno cubano, donde ellos colocan la información según la visión que ellos tienen de los diferentes temas, de los diferentes asuntos que ellos colocan allí. Hay una página web que se llama Venepedia, si mal no recuerdo, aquí en Venezuela, que es hecha por unos chamos, es hecha por privados y bueno, también ellos colocan allí la información según el punto de vista de ellos. Igualmente, aquí el gobierno venezolano puede agarrar este software MediaWiki o pueden utilizar otros software libres de Wikis que existen. Existen varios, como 10 o 20 software libres distintos para creación de Wikis, unos mejores que otros, dependiendo de lo que se esté buscando, para de tal forma tal que nosotros hagamos nuestra propia Wikipedia o nuestra propia enciclopedia libre en Internet, que bien se puede hacer abierta o bien se puede ser cerrada de tal forma que solamente puedan escribir en ella determinadas personas. A mí un camarada del Centro Nacional de Historia, me reservo el nombre porque nunca me ha autorizado hablar de eso, pero él me dijo que ellos tenían un proyecto para crear una enciclopedia utilizando MediaWiki, utilizando software libre de Wikis, para poder colocar allí todo el vasto contenido, toda la gran cantidad de contenidos y de investigaciones que ha hecho el Centro Nacional de Historia, justamente en el área que ellos manejan, la historia de Venezuela. Bueno, lamentablemente no he sabido más ese proyecto, creo, hasta el momento creo que no lo han hecho, pero de verdad que ese son el tipo de experiencias que nosotros podríamos copiar. Sin olvidar, por supuesto, la sugerencia que vimos antes, que es la de colocar contenidos en la Wikipedia. Eso yo creo que es algo importante, que no lo podemos abandonar. Tenemos que hacer presencia allí, crear usuarios allí, aprendernos las normas y bueno, colocar allí los contenidos que queramos colocar. Bueno, yo creo que eso es todo lo que puedo decir por ahora sobre este caso de Wikipedia. Y bueno, cualquier cosa, me pueden contestar por las redes sociales para darme cualquier información, sobre todo por Twitter, que es mi cuenta arrobalubrio. O mi canal de YouTube, Luigi No Bracci Roa. Bueno, estamos a las órdenes y nos vemos.